Coleccionables de la nueva película de Cazafantasmas este 2024 posiblemente para Cinemex Así es amigos comenzamos este 2024 con novedades de coleccionables Ya tuvimos lo de la película Chicas Pesadas tanto para México como para otros países Y también ya hay novedades e imágenes de una de las películas más esperadas de principios de este 2024 Y me refiero a Ghostbusters Frozen Empire o Cazafantasmas Apocalipsis Fantasma como le pusieron aquí en México Pues si para esta película ya tenemos imágenes de los coleccionables confirmados y van a ser estos Son los clásicos figurines esos que van arriba en los vasitos Ya están confirmados estos cuatro diseños que como ya se habrán dado cuenta son muy similares a los de la película anterior La de 2021 pero no cambian aunque sea por poquito pero no son precisamente los mismos El que creo que si es este del logotipo de Cazafantasmas Aunque tenemos el mini Puff y a Pegajoso que aunque básicamente son lo mismo Si cambian por ciertos detallitos la figura de Pegajoso tiene las manos en diferente posición al de la película anterior Y el mini Puff viene diferente de ahí de las patas Aquí la novedad sería este de la trampa con rueditas Ese si se ve muy bonito muy chulo y también como muchos de ustedes ya saben estos figurines son clásicos de Cinemex El cine rojo suele traerlos para diferentes películas Precisamente con la anterior ellos trajeron estos cuatro Así que si es muy posible que el cine rojo vuelva a traerlos para esta película Que si no me equivoco se estrena a finales del mes de marzo Ya no falta mucho así que creo que si estaría chido que los vendieran Sobre todo si vienen con la misma calidad de los anteriores Que estaban muy bonitos, bien hechos, detalladitos Incluso un poco más grandes de lo normal Si los llega a traer Cinemex pues que padre Aunque yo sé que todos están esperando una palomera del Ecto 1 Por ahí hay rumores, no sé, dicen que podría traer la Cinemex Ya que Cinépolis no la trajo el año anterior Aunque eso también podría pasar La palomera del Ecto 1 que llevaron a Estados Unidos Es de Pink Solutions Y ya saben que ellos están con Cinépolis Así que posiblemente podrían traerla pero esta vez para México No lo sé, aquí si todavía no tengo nada confirmado Pero estaría de lujo Y hablando de Cinépolis Aquí tenemos esta cubeta metálica Que no está confirmada para Cinépolis Simplemente como ellos venden este tipo de promocionales Se las quiero mostrar También es para la película de este año Y también por ahí está esta palomera de un mini puff La cual ya salió para la película anterior Solo que creo que la van a lanzar esta vez para otros países Podría ser que también la lancen para acá para México Es una palomera sencilla Muy similar y al estilo de esta de cómo entrenar a tu dragón Son un poco más chiquitas de lo normal, sencillas Pero bueno ahí están los promocionales Que van a llegar a cines de diferentes países Todavía no está confirmado nada para México Pero ya saben posiblemente por lo menos los figurines Si llegarían a Cinemex También por ahí se anda rumorando que En cines de otros países Principalmente de Estados Unidos Llegaría una palomera en forma de una de estas trampas Eso solo es un rumor De esto no hay imágenes Ni nada oficial Pero de ser así estaría chido Que la vendieran Ya sea en cines de Estados Unidos O aquí en México En fin Ahí están los promos de esta película Que se estrena en marzo No ¡Gracias!